¿Te imaginas todo el diorreo con sorpresas y deliciosas besos? ¿Te imaginas que todo esté seguro para ti? ¿Te imaginas todo el diorreo con sorpresas y deliciosas besos? ¿Te imaginas que todo esté seguro para ti? ¿Te imaginas que todo esté seguro para ti? ¿Te imaginas que todo esté seguro para ti? ¿Te imaginas todo el diorreo con sorpresas y deliciosas besos? ¿Te imaginas todo el diorreo con sorpresas y deliciosas besos? Amén.